¡Ay, te vas, hora! Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Cajuana se salen a calentar En el patio de Cajuana se salen a calentar Uy, 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Con ritmo y sabor para ustedes ¡Van, la móvil! Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Miren que ya se metió Si quieren comer iguana Yo se la voy a agarrar Si quieren comer iguana Yo se la voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Uy, 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Miren que ya se metió Gracias.